Durango es una entidad que genera confianza para las inversiones, expresó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl Montelongo Nevares, al destacar los indicadores del reciente estudio del Instituto Mexicano de Competitividad. Según el INCO, en el Estado de Durango hemos avanzado en estos indicadores, lo cual es positivo. Yo creo que en cuanto a mejora regulatoria, Estado de Derecho, esto sin duda atrae las inversiones tanto nacionales como extranjeras y sin duda es un trabajo conjunto. El gobierno del Estado, encabezado por el doctor Esteban Villegas, junto con los empresarios, junto con las instituciones educativas y la sociedad en general, estamos haciendo lo que nos corresponde para tener estos indicadores. Yo creo que ese debe ser el piso. De ahí no podemos bajarle, sin embargo tenemos que seguir trabajando y no confiarnos para que estos indicadores mejoren todavía más y que seamos siendo un Estado competitivo y un Estado atractivo para las inversiones. Es un mensaje de tranquilidad en el Estado, sobre todo de competitividad y que alienta seguramente a las empresas nacionales y extranjeras a que vengan a invertir a Durango. Yo creo que en Durango hay certeza jurídica, hay infraestructura necesaria, hay mano de obra, hay capacidad para poder recibir estas inversiones y estoy seguro que los duranguenses sabremos aprovecharlas. Pues tenemos que estar preparados. Yo creo que el esfuerzo del gobernador se está haciendo. Es importante la atracción de inversión que se está haciendo, la promoción a nivel nacional e incluso lo ha hecho en el extranjero. Y como empresarios nos corresponde poder leer bien las oportunidades que vienen, el poder preparar nuestras empresas para que estemos preparados y tengamos proveeduría. Y que seguramente además de la proveeduría, muchos del resto de los sectores económicos en Durango se van a disparar debido al empleo que viene para Durango, debido a las inversiones. Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser de confianza, que nos la creamos. Yo creo que Durango va a crecer en los próximos años y tenemos que estar preparados. Para Noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.